¿Qué tal mi gente? Antes que nada, Dios nos bendiga a todos. Bienvenidos nuevamente a mi canal de YouTube, El Megacurri. Mi nombre es Daniel de León. Hoy tengo muchas noticias importantes en el ámbito del deporte. Se acabó la espera. El mundo del deporte ha vuelto. Está a la vuelta de la esquina. Espero que puedan ver este video hasta el final, que hay mucha información buena y súper importante sobre todo. Let's go. Bueno mi gente, como lo estuve comentando al principio del video, el mundo del deporte ha vuelto. Sí, así como lo oyen. Está a la vuelta de la esquina. Le diré algunos datos que están ocurriendo. Noticias calienticas. Según ayer, según una fuente oficial, en entre el partido de exhibición entre los San Francisco Giants y los Atléticos de Oakland, ocurrieron varios varios sucesos en el cual algunos jugadores de los San Francisco Giants se arrodillaron mientras el himno nacional estaba en curso. Ustedes saben que hay una... algunos atletas, esa es su forma pacífica de ellos protestar por el racismo que hay y por la brutalidad que están cometiendo los policías y el sistema. Entonces, el veterano campo corto, Brandon Crawford, le extendió su mano a dos de sus jugadores mientras ellos estaban arrodillados, mientras el himno estaba en curso, el cual fue al linero Jalen Davis y al coach de primera Aiton Richardson, los cuales manifestaron su desacuerdo con el sistema de esa manera. A la misma vez, el manager de ellos mismos, Gabe Kaplan, que se convirtió ayer en el primer manager de la historia de las grandes ligas, en arrodillarse frente a un hino nacional. Antes del partido, él, en el clubhouse, él llamó a una reunión con todo su equipo para dejar de saber a ellos y al mundo que su plataforma iba a ser usada a favor del racismo y en contra del sistema. Para que el mundo sepa que ellos no tienen nada que ver con el racismo que está habiendo en el mundo entero. Por otra parte, en otro juego, el pitcher de los angelinos de Anaheim hizo algo similar. Kaynan Millington también se arrodilló mientras el lino estaba siendo tocado. O sea que cada día se están uniendo más los jugadores de cualquier liga. Se están uniendo más a esto del racismo. Por otra parte, se está haciendo historia. Ayer, por primera vez, en la historia de un juego de grandes ligas. Una mujer es coach de primera base. Se llama Lisa Naken. Estaba en coach de primera por el equipo de los San Francisco Yaya. Ustedes saben que durante todo este tiempo, el béisbol se ha caracterizado por ser un juego de hombres en ese ámbito. Pero ayer se rompió un pequeño tabú. Y el cual fue, aunque fue un juego de exhibición, por lo menos fue la primera mujer en ser coach de primera de un juego de un juego de grandes ligas. Bueno, mi gente, llegamos a la noticia caliente. Nada más y nada menos que tan pronto como este jueves 23 de julio, la grande liga está de vuelta. El mejor béisbol béisbol del mundo está de regreso. Donde tendremos dos partidos. Uno empieza a las 7 de la noche y el otro a las 10. El de las 7 estarán participando los Yankees de Nueva York contra los campeones actuales de Washington. Los nacionales de Washington. Donde por los Yankees debutará nada más y nada menos que Gary Cole, el estelar pitcher el año pasado de los Astros de Houston. Pero se enfrentará nada más y nada menos que al MVP de la final de esa serie mundial. Stephen Stroud. Ese juego va a estar súper importante. No se lo pierdan. Y a las 10 de la noche se estarán enfrentando San Francisco Giant con Johnny Cueto en la montícula versus Los Angeles Dodgers contra Clayton Kirch. Ya ustedes saben, mi gente, si ustedes estaban afanados en el video porque el mundo del deporte no ha llegado, ya mediante en esta semana comenzarán a nacer muchas muchas noticias. Yo estaré por aquí informándoles. Si les gusta mi contenido denle like, suscríbanse, activan la campanita de notificaciones y sobre todo lo compartan con tus amigos y familiares para que así juntos podamos crecer en este ámbito. Ya ustedes saben. Oh, por cierto, si tienen algún comentario, alguna inquietud, alguna pregunta que quieren hacerme, solo tienen que dejármela ahí abajo en la caja de comentarios y yo con mucho gusto les estaré leyendo para así poder tener una interacción con ustedes. ya ustedes saben. Nos vemos hasta la próxima.